Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Y esta es una nueva edición de IT News Nexus Colombia, el lugar donde vas a tener todas las novedades de tu distribuidor favorito. Yo soy Manu y así comenzamos. La generación 3D ya está aquí. ¿Conoce Adobe Substance 3D? Disponible en Nexus. Porque crear en 3D es un hecho, y Adobe lo hace posible con Adobe Substance. Adobe Substance 3D cuenta con un ecosistema de aplicaciones y contenido que permite diseñar en 3D, dando textura de activos y renderizando los diseños de manera intuitiva. Además, puede conectarse con el flujo de trabajo a las aplicaciones de Adobe Creative Cloud. Estas son las soluciones de 3D disponibles. Adobe Substance Painter 3D, Adobe Substance 3D Designer, Adobe Substance 3D Sampler, Adobe Substance 3D Stager. Regístrate y conoce más información ingresando en el siguiente link. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Nexus Colombia, en Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, YouTube, nuestra app móvil, nuestro canal de Spotify, en Telegram o si no, escríbenos a WhatsApp for Business. Esto fue todo por hoy en esta edición de IT News Nexus Colombia. Nos vemos la próxima. Chao. La primera es la próxima. Gracias.